Hola amigos ¿Cómo están?, ¿Sabías que si no se controla la presión arterial alta, se afecta tu sistema cardiovascular, se puede dañar tu corazón, tus riñones, tus ojos y hasta tu desempeño sexual se verá afectado? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, en efecto la hipertensión conlleva varios riesgos importantes, riesgos de sufrir un derrame cerebral, puede hacer que tus vasos sanguíneos se rompan o se obstruyan con mayor facilidad, debido a que se impide el suministro del oxígeno a una parte del cerebro y esto produce un derrame cerebral, riesgo de ataque cardíaco, si tu músculo cardíaco está funcionando muy apresurado se podría generar una insuficiencia cardíaca y dañar las arterias que suministran el oxígeno lo que puede provocarte un infarto, el daño a los vasos sanguíneos más pequeños podría provocar angina o dolor en el pecho así como una disfunción sexual, la aterosclerosis es otra forma de daño al sistema arterial a causa de la hipertensión que podría provocar una enfermedad vascular periférica provocando un estrechamiento de las arterias que puede aparecer en las piernas, en los brazos, en el estómago, en la cabeza y todo esto te va a producir dolor y fatiga. La hipertensión podría perjudicar a las arterias más pequeñas, lo que reduce la cantidad de oxígeno que se suministra de tal manera que se afecta gravemente la capacidad de algunos órganos para funcionar, por ejemplo en el caso de los riñones puede provocar insuficiencia renal y en relación a los ojos puede provocar cataratas. Por todo esto es muy importante mantener la presión arterial bajo control, si eres de las personas que no sabe cómo está tu salud a este respecto o si por el contrario ya estás en conocimiento que estás en una condición de prehipertensión o en efecto ya tienes declarada una hipertensión debes tratar de manejar la mayor cantidad de información posible a fin de asegurar el máximo control que tú puedas tener sobre este problema, sobre todo establecer una previsión para no sufrirla que sería el marco ideal, pero si ya estás en el proceso puedes manejar las alternativas tanto naturales como las medicinas que te prescribe tu médico para mantenerla lo más controlada posible porque ya hemos visto que puede cobrarnos un alto costo de salud por su gran riesgo de las enfermedades que puede desencadenar. Ahora bien, existen varias formas de reducir la presión arterial, una de ellas es sobre la que vamos a dedicar el vídeo de hoy. Hoy vamos a conversar sobre el efecto y la importancia de mantener el equilibrio del potasio, el cual es un electrolito que ayuda con las contracciones musculares y la relajación de las paredes arteriales y que por eso es tan importante. En este sentido los bajos niveles de potasio se han relacionado con niveles altos de insulina y glucosa que a su vez se relaciona con el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Estos resultados se han encontrado en varios estudios lo que ha llevado a los investigadores a recomendar opciones alimenticias que aumenten los niveles del potasio y reduzcan así también el riesgo de la diabetes tipo 2. Para que conozcas la información anterior sobre este vídeo de la hipertensión, que es, que otras medidas importantes para controlarla existen te invito a que veas los vídeos anteriores que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo para que los puedas ver y compartir y si te gustan pues no olvides darle like. Como ya comenté este vídeo de hoy va a estar dedicado a conversar sobre el importante papel que puede desempeñar el potasio en el control de la presión arterial. El potasio a pesar de ser un mineral natural que el cuerpo utiliza como una sustancia para conducir electricidad puede verse afectado en su equilibrio por algunos factores, por ejemplo si estás pasando por un cuadro de diarrea o de vómitos o si estás sudando mucho por el ejercicio cuando realizas ejercicio o cuando por ejemplo entras a un sauna, es decir también existen otros factores que son por ejemplo llevar una alimentación inadecuada y también existen medicamentos inclusive que pueden alterar el equilibrio que este electrolito debe tener en tu cuerpo. Las cantidades adecuadas de potasio también se relacionan con una recuperación más rápida después de ejercitarte y mayor fuerza muscular, es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro que transmiten de un nervio a otro como resultado de esa actividad eléctrica que pasa por la médula espinal y por el sistema nervioso periférico. Esta actividad eléctrica que se produce en el cuerpo es precisamente la que se evalúa en un electrocardiograma, por otro lado tenemos que la clave para relajar las paredes arteriales y reducir la presión arterial es la proporción entre el sodio y el potasio, recuerde que la calidad del sodio es importante no estamos hablando acá de la sal de mesa común sino de la marina, la del Himalaya por ejemplo, sobre todo también hablamos en el video anterior sobre esto en donde explicamos además el porqué. Entonces si tú consumes pocos vegetales, muchos alimentos procesados seguramente esta relación entre el sodio y el potasio está desequilibrada. En este sentido la sal ha sido muy desprestigiada, la recomendación tradicional siempre ha sido reducir la ingesta de la sal sin embargo, si consumes cantidades adecuadas de potasio normalmente debería ser 5 veces más en tu alimentación, esto te va a ayudar a contrarrestar el efecto hipertensivo que pudiera tener el sodio. En resumen sobre todo lo que ya hemos conversado acerca de la presión arterial, las recomendaciones naturales para mantenerla bajo control pues podrían ser abordar el problema de la resistencia a la insulina y la leptina para mejorar tus niveles de magnesio y óxido diorítrico. Consumir alimentos verdaderos olvidándote de la mayor cantidad de alimentos procesados con azúcares, grasas trans, carbohidratos que no tienen fibra en general. En particular recuerda que el azúcar, la fructosa en cuestión de minutos eleva el ácido y óxido diórico que ya sabemos que además de los problemas que el propio ambiente origina también va a afectar a la presión arterial. Mantener el correcto equilibrio sodio-potasio no es bajar el consumo de sodio como respuesta sino más bien cuidar la proporción de sodio y potasio y también la del calcio. Aunque de hecho muchas personas pues necesitan menos sodio lo que se considera más importante es mantener ese equilibrio por lo que consumir más potasio ayuda a reducir el efecto negativo que puede tener el sodio, claro que hacer ambas cosas a la vez sería lo mejor. Cuando haces el cambio de alimentos procesados a alimentos enteros automáticamente esa proporción va a mejorar muchísimo de tal manera que es clave tratar de consumir por ejemplo batatas, tomates, frijoles, espinacas, betabeles, salmón silvestre, demame, calabaza, melón, acelgas, hongos, albaricoques, atún que son alimentos además ricos en potasio y consumir sal del tipo marina o con minerales en vez de la sal común de mesa. Puedes prepararte jugos vegetales con betabel, col rizado, apio, zanahorias, espinacas, etc. A tus ensaladas puedes agregarle ajo, ajo porro, chalota, cebollines, etc. En fin consume más cantidad de frutas y vegetales que de granos que además te va a ayudar muchísimo a alcalinizar el cuerpo. Adicionalmente considera aumentar tu consumo de grasas omega 3 de origen animal y si no consumes pescado puedes suplementarte con un buen aceite de pescado y mejora un decryl que tiene aún más ventajas que el aceite de pescado propiamente. Practica ejercicio regularmente y si está en tus posibilidades agrega sesiones de alta intensidad que van a promover la recuperación a la sensibilidad a la insulina y a la lectina y te van a ayudar a normalizar la presión arterial. Promueve actividades que te produzcan bienestar, felicidad para tratar de controlar el estrés. Evita fumar y en general también los lugares con mucha contaminación tanto contaminación del aire como de tipo acústica. Camina descalzo cada vez que puedas al aire libre y sobre tierra, arena, grama, toma el sol para optimizar la vitamina D o considera un suplemento si no está a tu alcance tomar el sol natural. También considera una de las maneras más eficaces para normalizar la sensibilidad a la insulina y a la lectina, el ayuno intermitente, el cual es un protocolo de forma de programar tu alimentación que te ayuda a comer menos frecuentemente y con menos calorías si te organizas y ayudas al cuerpo a utilizar la energía de forma mucho más eficiente. Esencialmente el ayuno intermitente significa consumir tus alimentos durante un lazo de tiempo específico durante el día para ayunar durante el resto del día. Cuando comes tu cuerpo reacciona a elevar los niveles de insulina y lectina lo que promueve la elevación de la presión arterial, por eso se recomienda incluir el ayuno como una de las recomendaciones. En el canal están todos los videos relacionados con los temas que estamos tratando y siempre te los dejo aquí abajo en la descripción para que los puedas complementar la información, para que los valores y para que tengas una mejor comprensión de todas las recomendaciones que aquí damos. Por supuesto hemos hablado de las recomendaciones naturales que podemos seguir para tratar de mantener bajo control nuestra presión arterial, sin embargo no olvidemos que en muchos casos la medicación también es necesaria, así que debe dejar claro que existen casos en que las dos maneras de afrontar este tema tienen su validez y todo va a depender de tu condición, así que siempre de la mano con tu médico de confianza. Amigos ha sido como siempre un placer compartir con ustedes, yo por el momento me despido no sin antes recordarte, suscribirte, tocar la campana de notificaciones, darle like a los videos que te gusten, compartirlos para que más personas se puedan beneficiar de esta información, déjame tus comentarios aquí abajo en la descripción de este video que son muy bien recibidos, quiero que sepas que tus experiencias son los que nutren esta comunidad. La invitación como siempre es a cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, un gran abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!